muy buenas gente estamos aquí de nuevo en overwatch y vamos a darle candela las cajas de botín que volvemos a tener cuenta a ver qué nos va saliendo vamos a darle candelita cajas de botín normales 40 let's go chatarra repetía empezamos bien todo repetido muy moradito repetido vaya por dios la jugada destacada podía haber tocado otra que no estuviera repetido repetido huyuyuy otro morado dinero lo demás repetido en el siguiente repetido vaya por dios todo moradito vale vale estas dos cositas no las tengo aspecto de genji nada especial pero bueno al menos no está repetido y gesto de macri me mola vamos a equiparlo vaya no tenía mucho gesto de macri así que vamos a seguir algo es algo repetido repetido reggae de repetido repetidísimo repetidísimo bueno venga vamos rápido y solo nos pararemos en las cosas no repetidas vaya por dios tenía ilusión de que ese moderado fuera algo interesante vaya por dios que tanta más mala está saliendo increíblemente mala no ha salido ningún dorado los morados mucho repetido, ahí está el doradito guay, vamos a ver parasol de mercy un gesto, bueno no lo tenía y este gato negro, mira, mola vamos a equiparlo por hablar ha salido el dorado otro moradito dinero todo grafiti y todo repetido bueno, vamos ya creo que por la mitad un moradito sigma gesto mola, vamos a equiparlo vamos a cambiarlo por heróico y si, vamos por la mitad justamente de las 40 doradito winston gorila rana bueno ni tan mal por ahora por ahora ya van mejorando las cosas otro dorado dinero vaya por dios que son mil, ¿no? quinientos tampoco tanto dos moraditos dinero y gesto de lucy vamos a equiparlo vamos a cambiarlo por baile urbano siguiente mordito again macri vamos a equiparlo ya que tenemos un hueco libre siguiente esta segunda mitad está saliendo cositas interesantes al menos mola estilo vamos a cambiar solitura primera las primeras 20 han salido poquitas cosas pero ahora parece que están saliendo todas las chichas de esta tanda alguna de arena también no todo cal va a ser esa carrilla está saliendo ahora pero bueno han salido a veces cosas suculentas por ahora todavía quedan todo repetido incluso ese sigma repetidation repetidation todo moradito dinero bueno quedan 8 vamos llegando caña otro moradito bastión aspecto crisis ómnica bueno no me gusta demasiado pero bueno no lo tenía bien al menos no ha tocado nada repetido otro moradito lucio de nuevo de relax vamos a equiparlo por pasando repetido todo vamos con las 5 últimas moradito morado no dorado me inspecto abominable bueno no está mal no está nada mal repetido aquí ya creo que son las cajas de cuando salió eco así que por eso están saliendo cosas no repetidas seguramente hablas en inglés siguiente moradito moradito dinero no sí otro aspecto y la última todo full eco pose victoria vamos a equiparla ya que de eco no tengo creo que aún nada así que bueno pues nada esto ha sido todo lo que has hecho